El escritor Adam Isho nos cuenta una historia real en su libro El desterrado. La vida del joven Tony Yalda se convertirá en una lucha permanente desde que fue a la guerra. Después rehusó volver a tomar parte de ella, lo que significó tener que huir del país y ahí comenzaron sus problemas y sufrimientos. Después de una larga lucha y continua, llegó a España para empezar una nueva vida en paz. Gracias por ver el video.